Grupo de Oro Presenta Para el Edil de Tuxpan, Santiago Blanco Nateras, el Partido Revolucionario Institucional volverá a gobernar el municipio en el próximo proceso electoral a celebrarse el próximo 13 de noviembre en Michoacán. Yo tengo la certeza de que sí, y lo digo con el mayor de los respetos para todo el electorado. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido mucho acercamiento con la ciudadanía que nos ha permitido, de alguna forma, tener la percepción de las cosas en forma directa con ellos. Y creemos que se ha hecho la labor para que el PRI pueda seguir gobernando en el municipio. Además de ello, Blanco Nateras aseguró que será respetuoso de lo que marca el proceso electoral, principalmente en las dádivas, limosnas y recursos económicos con los que se han venido trabajando todos los programas del gobierno federal y estatal. Pero también nos vamos a encargar de ser muy cuidadosos, mucho muy precisos, en que los recursos, las dádivas, las limosnas con las que se han venido manejando todos los programas que ha manejado tanto el Estado como gran parte de la Federación, no se sigan dando en este sentido. A meses de culminar su administración, reconoció que existen muchos trabajos por realizar en su localidad, los cuales, dijo, se prevé que culminen al finalizar su gobierno. Precisó que durante su mandato se ha ponderado los trabajos de infraestructura en educación básica. En mi administración hemos construido más kinders completos que los que se han construido en toda la historia del municipio. Así también, elogió los trabajos en la construcción de caminos saca cosechas. La gran mayoría de los caminos los hemos asfaltado en forma adecuada. Creemos que vamos a cerrar el ciclo que nos correspondió gobernar con alrededor de 12 kilómetros más o menos de asfaltación de saca cosechas. Respecto a sus aspiraciones, el Edil de Tuxpan respondió. Tenemos la certeza de tener buena posición en el distrito, somos la segunda fuerza electoral del distrito 12 con cabecera en Ciudad Hidalgo. Pero si el PRI maneja las cosas como se han acostumbrado a manejar y en otras ocasiones, pues que ellos dispongan con quienes y nosotros nos quedaremos en nuestra casa. Con imágenes de Leopoldo Hernández, formación de Adrián Félix García, Agencia Cuadratin. Cuadratin, Agencia Mexicana de Información y Enal. Agencia Mexicana de Información.